No tengo un plazo fijo ni nada, simplemente busco una mejor oportunidad para mi vida, para mis hijos, para mi familia, pues lo que Dios tenga para mí. Lo único que hice fue descansar para empezar a trabajar al otro día, porque el mismo día que llegué ya comencé a trabajar porque a eso uno viene, a trabajar para esperar y seguir, eso no queda de otra. Se les ve en las calles de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, en Tapachula, Chiapas o Tijuana, Baja California. Algunos cargando bultos, otros vendiendo lo que sea, otros limpiando parabrisas. Son miles de migrantes que buscan una forma de vivir mientras cruzan a Estados Unidos. El 13 de octubre de 2018 partió desde San Pedro Sul a Honduras la primera gran caravana migrante. La misión era atravesar territorio mexicano hasta alcanzar Estados Unidos. Cerca de mil personas, la mayoría de origen hondureño, buscaba asilo político en la Unión Americana. Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2024, poco más de 141 millones de personas extranjeras ingresaron a territorio nacional. De esos, el Instituto Nacional de Migración tiene un registro de 2.164.465 ingresos irregulares de personas que no cuentan con los documentos necesarios para tener una estancia legal en nuestro país. En 2018 faltaban pocos días para el cambio de gobierno en México, que se vio rebasado para poder brindar atención a esta marea humana que necesitaba un empleo temporal. Al año estamos viviendo un flujo de entre 300 y 500 mil personas por el territorio nacional, una enorme cantidad de los cuales vienen a dar a la Ciudad de México. Además, porque aquí están también las oficinas donde pueden tramitar algunos de los documentos que les permiten estar mientras están esperando su cita en el sistema CBP-1. Entre octubre de 2018 y enero de 2019, unas 10 mil personas atravesaron México en seis caravanas que hoy son oleadas incontenibles de personas de países de Centroamérica, Sudamérica, del Caribe, pero también de personas que vienen de naciones africanas y del sureste asiático que están atoradas y con pocas opciones de supervivencia. Meganoticias, Andrés Solís. Andrés Solís. Andrés Solis. Gracias por ver el video.